¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Magic Legends Y antes de comenzar, quiero deciros que no he estado subiendo vídeos estos días porque estoy fatal con la alergia Y la verdad es que lo estoy pasando bastante mal Al comienzo de la primavera siempre se me ponen los ojos llorosos, estornudo cada 2x3 Y la verdad es que no es plan de ponerme a grabar un vídeo en estas condiciones, ¿vale? Ahora estoy un poquito mejor y lo que quería decir es que a partir de mañana volveremos a recobrar el ritmo de subidas de vídeos, ¿vale? Todos los días, un vídeo o dos vídeos, dependiendo, pero siempre habitualmente vídeos, ¿vale? No que me pegue 4 días sin subir vídeos Pues bien, lo habíamos dejado en que vamos a empezar un mapa nuevo Y voy a estar con el... con el Beast Color, ¿vale? Que es este, el del maná verde Porque lo tengo a muy poco nivel Lo tengo a muy poco nivel, que está por aquí, es... ¿Lo da? ¿O sí? Ves que al nivel... Eh... Nivel 2 y Necromancer nivel 21 Vamos a subirlo un poco Y conforme vayamos desbloqueando los diferentes... Bueno, las diferentes clases Vamos a ir... Vamos a ir subiéndolos también, ¿vale? Para tenerlos todos a un nivel óptimo para la pelea Antes de ir al mapa nuevo, ¿vale? Que es Tolal... Tolaria o algo así parecido Eh... Me gustaría Que el... Bueno No sé si vosotros sabéis si hay algo o no De esto, ¿vale? De este estilo Pero... A ver, mapa Pero me gustaría No sé si hay alguna tecla El cambiar a tu personaje Con un botón rápido Una tecla rápida De maestría, ¿vale? Por ejemplo Si yo estoy con... Con la build Del Nigromante Con una tecla rápida Que yo ya tenga ya predefinida Pues... Ponerlo a otra clase ¿Vale? Para... Para quizás para el PvP, ¿vale? Que el PvP estaría bien A ver, dominaria Tolaria Vale, aquí está Tolaria Todavía nos quedan Bastantes mapas, ¿eh? O sea, bastante... Bueno, sí, bastantes zonas Nos queda esta Nos queda una que hay En esta misma zona Que es unas montañas rocosas Y después está otro mapa más Que no sé cuántas... Cuántos submapas tiene, ¿vale? Porque no lo sé No lo he visto todavía Pero quiero verlo Quiero verlo más adelante Ahí va Eh... Esta isla Es una isla De... Eh... Creo que... Que este color azul Da a entender un poco De que va... Esto, ¿vale? Bueno, esta es la introducción Son magos de la mente ¿Vale? Todos son magos de la mente De aquí Y aquí supongo Que se encontrarán Algunos de los hechizos Más... Más buenos De... De la maestría azul ¿Vale? O sea, de la maestría Del maná azul Bien No sé por qué Vale, yo... Yo estoy hablando Con esta gente ¿Vale? Como veis Cuando... Cuando entras aquí Tienes que hablar Con toda esta gente ¿Vale? O sea, con todos los personajes Y seguirlos Esto Ya lo había hecho yo El otro día Y no sé exactamente Por qué Lo tengo que Que volver a repetir Quizás Porque tengo que esperar A que haya Algún punto de guardado En el juego Vale, aquí como veis Nos están mostrando Lo que son las instalaciones ¿Vale? Todo lo que viene por aquí Todo lo que... Vale, mira De momento Vamos a ir invocando ¿Vale? Porque tengo aquí Para invocar arqueros Porque más adelante Nos vamos a encontrar Enemigos ¿Vale? Son enemigos fáciles Sí Pero... A fin de cuentas Enemigos Y no quiero pegarme Mira ¿Veis esto? Todos estos son enemigos ¿Vale? ¿Veis que los estoy Marcando en rojo? Pero hasta aquí Hasta ahí abajo Todavía no he llegado Mira Este está siendo Una magia De olas ¿Veis? Y aquí están Los enemigos Está muy guapo Planteado todo ¿Eh? Ahora Lo que más me gustó Del recorrido Al menos Lo que yo vi Era ¿Qué coño? A ver Vale Seguimos por aquí Mirad Aquí ¿Veis? Están practicando Magias Y ahora Mirad esto ¿Vale? Mirad esto De aquí ¿Veis aquí arriba Que solo son Rocas ¿No? Que todo esto Son rocas Pues mirad Como se van Desvaneciendo Y es un nota Que está dormido Es un nota Que está camuflado Y dormido Mira ¿Veis? Está muy guapa La magia Esta Está muy guapa Y aquí ya Supongo Que ya nos darán Para Para luchar ¿Veis? Sí, aquí está Aquí ya tenemos que luchar Contra enemigos De estos Ahora Ahí va Invocamos A la araña Ahí va Y que empezamos A luchar Con todo el mundo Contra todos Los Los cangrejos Estos Como veis Son cangrejos Muy sencillitos ¿Vale? No son No son nada Difíciles De matar También hay que tener En cuenta Que son Son como un tutorial ¿Vale? Que tampoco Bueno Son un tutorial De la isla No O sea No tendría Ningún sentido Que fuesen Demasiado Hardcore ¿Vale? Vale Ya está Le damos A todo Y ahora Seguimos Continúa Toward The Baul No sé Lo que significa Vamos Aquí Mira ¡Eh! ¡Ya se acabé! Ya mira Ya está Ya está muerto Como veis Facilito ¿Vale? No me ha quitado Nada de vida Ni a mis criaturas Está bastante bien Bueno pues Yo me había quedado Aquí ¿Vale? En esta misma escalera Después de matar A este boss Bueno a este elite Pues me había quedado Aquí Pero no sé Por qué lo he tenido Que repetir Así que vamos Para allá Ah mira Entra Una mazmorra Bien pues Vamos a hacer La primera mazmorra De este mapa ¿Vale? Joder Bien La putada De De entrar en mazmorras Que me ha dejado Sin criaturas ¿Vale? Eh Menos mal Que aquí Ya tengo ya A unas cuantas Que bueno Tengo a dos criaturas Para invocar Pero Me han desaparecido Dos arqueros ¿Vale? Que joder Si yo entro También deberían Entrar mis criaturas Aunque Bueno Es que no sé No sé Si es Mira, mira Aquí hay enemigos Son facilitos ¿Vale? Yo En cuanto En cuanto tenga maná Empiezo a spanear Eh Criaturas ¿Vale? Así que tampoco Me preocupa mucho Que me las quiten Pero es porque Yo mi mazo Mi mazo Es Eh 80% Criaturas ¿Vale? O sea Tengo que matar A esto Vale Vamos por aquí Seguimos por aquí Vamos por aquí Esto que Son huevos ¿No? Sí Huevos de 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 camaril Pon aquí Huevos de camaril Vale Tengo ya para invocar A otro más Ya tengo Cuatro criaturas ¿Vale? De momento Van bien De vida Las criaturas Con el pica Los ojos De momento Van bien Las criaturas De vida No le han quitado Muchas Ahora la lanzo yo Pero que puta Estafa es esta Para aquí Tengo Un arquero Más Para invocar Le he lanzado El hacha A todas las criaturas Estas Y no le he dado Ni una Para aquí Ya tengo Ya todo Hechizo En la mano Tengo ya Todo Hechizo ¿Vale? Mis criaturas Están bien De vida No hay ninguna Que Que haya muerto Aquí tengo Unas botitas Nuevas Y ahora Vamos a empezar Ahí Bueno Vamos a empezar A soltar Ya hechizos Cuando veamos Gran cantidad De enemigos ¿Vale? Para aprovecharlos Al máximo Todos estos hechizos Que yo tengo Son de área Son hechizos Que hacen Mucho daño Y Lo suyo Es aprovecharlo Cuando haya Muchos enemigos Alrededor ¿Vale? Para Para coger Al máximo Número de enemigos Y aprovechar El hechizo Al máximo ¡Eh! ¡Juego! 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 Vale Por aquí Ya hay enemigos ¿Vale? Ah Con dos No lo gasto Para Para dos No Vale Vale Ahí Mira Aquí Criaturita Aquí Mira Vamos a Tirar Esto por aquí Venga Aquí están Los arqueros Esto de aquí El hechizo De los arqueros A ver bien Y ahora me ha salido Para invocar A una araña Perfecto Invocamos A la araña Y ya tengo Otra criaturita Más Para Para luchar ¿Vale? Y ya tengo Otra más Que es el Guardián Esqueleto Este Esto está Cerrado No puedo Pasar por aquí ¿Vale? Aquí más Criaturita Coño Hay veces Que hay A ver Mira A los jabalí Venga Jabalí Para allá Venga Todos muertos Hay veces Que Que hay Tantos elementos En pantalla Entre Enemigos Luces Mis tropas Que Coño La puta madre La mierda La bola Echa A ver Están aquí Viniendo Un montón De bichos De estos Invocamos A otro esqueleto Mirad Todas las tropas Que tengo ya Mirad Aquí hay A ver Pero que coño De la puta Mierda Esta Joder Es que No sé Por qué No me lo puedo Cargar Esto Ah pues Nada Pues seguimos Para adelante Porque si no Me lo puedo Cargar Es que me está Rompiendo Bueno Me está Reventando Las tropas Yo supongo Que serán Como minas Como minas Antipersona O algo O algo Vale Vale Mira 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 Ahora Como tengo A mis criaturas Tocaditas Las curamos Un poquito Vale Ahora Ahí va A reventar Venga A reventar Yo tampoco Tengo que hacer Mira Mierda De bicho A la hoguera Bicho A la hoguera Bicho Que me están Miendo por aquí Atrás En serio Vamos para arriba Vale Me están Desapareciendo Ya un montón De tropas Porque es normal Vale Me estoy comiendo Casi todas Las trampas Del mapa Casi todas Las putas Trampas Me las estoy comiendo Porque es que No sé Cuáles son Trampas Y cuáles No Vamos a coger Cositas Por aquí Vale A ver Por aquí Que hay Por aquí Por aquí Que hay Esto es cerrado Una zona cerrada No merece la pena Pues nada Seguimos Venga Porque no paran De spanear enemigos Coño Pero queréis Dale Que lo tenéis Al lado Ahí va Coño Vamos a ir cogiendo Todas las cositas De aquí Vale Todo el loot Y ya vamos Bajando Venga Vamos bajando Ya por aquí Y seguimos Nuestro camino Ahí va Venga Joderla De Mira 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 Toma 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 Ah Su puta madre Se me ha ido el puntero Para arriba Ahí va Fuera Invocamos otra araña Más Aquí Joder La de enemigos Que hay aquí La de enemigos Que hay Me cago en todo Vamos No huyas Cabrón Ceroso No huyas Vale Estos son trampas Burbujas De tolaria Estos hacen daño Si Estos hacen daño Esto que Esto puede abrirlo No, no Pues nada Seguimos Por aquí Entra No se Vamos a comprobar La vida De todos Mis soldados Vale Por ejemplo Este tiene poca vida Pues Lo recargamos Con otro nuevo Vale El anterior Desaparecerá Que es este ¿Veis? Y ya aparece este O sea, bueno Ya se queda este Hay que tener mucho ¡Eh! Aquí hay un montón De trampas Vale Hay que tener cuidado ¡Eh! ¡Bicho! 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 Venga, atacada Y atacada ¡Atacada! Bien, bien Hay golen Y todo Golen de piedra ¡Eh! ¡No! ¡Quitaros! 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 ¡Quitaros de los geyseres! ¡Quitaros de los geyseres! ¿Dónde tengo que ir ahora? Es para acá, ¿no? Es para aquí ¿Dónde tengo que ir? Pero ¿Pero qué tengo que hacer aquí? A ver No tengo ni idea ¿Qué tengo que hacer aquí? Me marca aquí ¿De dónde? Vale Limpia Ah, vale De criatura Hacéis toda esta zona de criatura Tengo que limpiarla Vale Vamos a curar al arquero ¿Vale? Que es este de aquí Que se cura Solo Vamos a Espanear criaturas Que las tenga Bastante reventadas ¿Vale? No tengo ni que moverme Porque todas mis criaturas Van matando A los enemigos Colecciona los orbes ¿Vale? ¿Vale? Ya he cogido un orbe Vamos a coger el loot Por aquí Todo el loot Mira todo el loot Por aquí Tengo que recoger También el orbe Este de aquí Vale Perfecto Me han dado una recompensa No sé cuál es Vale Tengo que ir para atrás En estas mazmorras Es muy jodido Tener a muchas tropas Porque Las trampas Te las revientan En nada ¿Vale? En campo abierto En campo abierto Si puedes tener Todas las tropas Que quieras Porque no No te las revientan ¿Vale? O sea Hay muy pocas trampas A no ser que haya enemigos Que pongan trampas Pero en las mazmorras Hay un montonazo De trampas ¿Eh? Mira Aquí tengo yo Para curar a mis tropas Aquí veis Que las estoy curando ahora Y van recuperando vidita Venga Ahí va Venga Venga Seguimos Seguimos Muchachos Seguimos Venga Ahí Hostia Elite 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 Ahí va Venga Seguimos Venga Seguimos Muchachos Venga Seguimos Reventale El ojete Venga Reventable El ojete Hay que tener cuidado ¿Se quedó aquí? Vale Seguimos Fuera Aquí arriba Con mucho cuidado De no Tocar las bolas Estas Mira aquí Más enemigos Me va a acabar A mierda Los jabalís Los jabalís Van para abajo Los jabalís Van para abajo De las escaleras Pero el hitbot Va recto ¿Vale? O sea Que Que si hay escaleras No tiréis Ningún área Porque Los que estén Abajo de las escaleras No recibirán No recibirán daño ¿Vale? O al menos Con este hechizo Vale Por aquí No puedo ir Porque están Las bolas Esas Vámonos Por aquí Y Entrar Al baúl De armas Baúl Es baúl ¿No? Vale Limpiar De esto De criaturas Hostiles Vale Pues nada Pues Invocamos A un arquero Más por aquí Y venga Venid para acá Perros Venga Venid para acá Toma Atacad Atacad Mi guerrero No debería tardar mucho En matarlos ¿Eh? Vamos a tomar Ahí va Ahí va Los jabalís Para allá Venga Ahí Que vienen Para hacia atrás Los jabrones Vale Ahí Vamos a seguir Ahí va Bien Invocando Criaturas Lo suyo es Cada dos Por tres Ir Bien Vescaler Nivel tres Coño Hay veces Vamos Ya lo he dicho Es que Pierdo Pierdo Lo que es La noción De De la ubicación Del cursor ¿Vale? No sé Donde coño Está Pero Tengo que ir Para atrás Espera Hay más enemigos Por aquí Tengo que ir Más enemigos Por aquí Mongolo Tengo que seguir Matando Que me quedan 10% Ah Ostia Eh Campeón 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 Ahí va Bien Venga Vale Ya lo tengo Todo Ahora tengo Que Los orbes Vale Aquí Ah Poner los orbes Que he cogido Antes Me dejas O no me dejas No me dejas O que Vale Un segundito Voy a ver Si tengo que Coger de aquí Algo Vale Ahora Es para acá ¿No? Oye Pues mira Pues tienes 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 ahí Tus puzlecitos Que no Bueno Son puzles Son Una tontería Pero joder Pero está bastante curioso Me gusta Me gusta Aquí Moneditas Y Yo he terminado Ya aquí ¿No? Vale Que Ahí va Que pensaba Que no me dejaba salir Venga Ahí va Venga Pero Atacad Mamones Atacad Y Invocamos Otra araña La araña Viene de puta madre Porque Estunea Vale O sea Lanza Una tela araña Y los deja Fijados En el sitio A los enemigos Están muy guapas Las arañas Uy 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 Ahí va Venga Vamos por aquí Venga Por aquí Por aquí Por aquí Vámonos Por aquí Vale Venga Vamos rápido Vamos rápido Venga Vámonos Venga Ahora Si os dais cuenta Cuando entro En la mazmorra Si Me Me da A mis criaturas Las que tenía Invocada Vale O sea Que Que esto Lo que estaba comentando Antes de cuando Cuando entras En una mazmorra Te las quitan Y ahora en otra En otra mazmorra No te las quitan No sé Me parece bastante curioso A ver Arquero este Fuu Está Las criaturas Jodidas de vida Pero bastante Jodidas de vida Uff Hostia Que dicho es este Que coño He hecho Que coño He hecho Aquí Esto que coño Es que O sea Ah vale Que es un robot Me creía que era un enemigo Estaba Bajando poco a poco Para lanzarle un hechizo Pero es un robot Joder Eh Quietos paro Venga 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 ahí Que no se me acerquen mucho Vale Ya He curado a mis tropas Vale Bueno Las estoy curando Ahora mismo Vale Este no tengo Vale Ahí va Invocamos Más criaturas Élite fuera Bien Élite fuera Vamos a coger Los ítems El draw Por aquí Vale Cogemos esto Y lo ponemos En su correspondiente sitio Que es aquí Que no hace falta Ni que presionemos Vale Se pone solo Vale Colecciona Manaorbe ¿No? El verde Vale El verde Y lo ponemos Aquí Vale Activa El drift now De seguridad No A ver No sé que significa Pero yo le voy dando A los botones Como me lo pone aquí Marcado Ey Y ahora Este enemigo Se mueve Es enemigo Amigo Ah no Es amigos Amigos A ver Quitaros Dejarlo pasar Porque lo mismo Tiene una tarea Que hacer Y no le estamos Dejando Exit Vale Ahora tengo que salir De aquí Pero quiero Ah vale Este está aquí Protegiéndolo Vale Ahora salimos De aquí Y Ey Enemigos 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 Venga Vienen para acá Las putas bolas Estas Las putas Y este ¿Quién es? Venga Seguimos Venga Guerrero Vamos Sin piedad Y ahora Vale Ya se ha despejado Esto Y La botoma O sea Que no le he dado En serio Pero que puta mierda Esa La botoma Ahora si te he dado ¿No? Botoma Venga Y Enter De Forbidden Baul Vale Ya esto Que es otra Mazmorra Hostia Esto es Mazmorra Tras Mazmorra Eh Pues esto Ya es Una ciudadela Que pasa A ver O sea Hijos de puta Venga Atacad Cabrones Venga Guerreros Vamos Venga Atacad Ahí Guerrero Ya tengo Que limpiar Esto de enemigo Vale 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 Ahí va Esto Para acá Tengo que estar pendiente De las criaturas Mías De ver Cuáles me desaparecen Y cuáles no Ahí tiene Hostia Un dragón Un dragón Un dragón Con el puta Ven Toma Perro Vale Ya me lo he cargado Vale Ya está Ahí está Conexiona Los orbes Azules ¿No? ¿Dónde está El orbe azul? Vale Allí Lo veo Lo veo 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 el icono Vale Dejo a mis criaturas Aquí pendientes Los matamos Venga Atacad Criaturas Atacad No Por aquí No es Ahora para atrás Venga Hostia Otro dragón Venga Vale Bien Vamos por aquí Lo ponemos aquí Ahora vamos a por otro maná ¿No? Vale Ya 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 me ha salido La recompensa Y ahora Vamos para acá Purga De criaturas ¿No? ¿Es por aquí? Ah vale Vale Tengo que matar Todas esas Venga Venga chicos Venga chicos Venga vamos O sea que este es un enemigo Este es un enemigo ¿Es enemigo? Ojo no Porque me sale como enemigo Ah no No es enemigo No Venga 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 Que ya estamos a punto Ya estamos a punto Venga Invocamos guerreros Por aquí Venga vamos Hay que acabar con todos Venga Vamos a ir cogiendo el loot Recoge el maná verde Hostia puta La que se está liando aquí La que se está liando Maricarmen La que se está liando Venga vamos para acá Cogemos esto Venga Venga Ahí va Conectado ya Venga Y cogemos todo el loot Que hay por aquí Y ahora que nos queda Que nos queda por aquí A ver Recoge tu recompensa Muy bien Aquí está mi recompensa Vale vamos a ver Si nos ha tocado cartitas nuevas Vamos a ver Vale Vale esta Me han dado 14 pergaminos de este 16 del open grave Vale 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 33 del grifo Está muy bien 50 planar Hostia mira 100 Del azul Está muy bien Vale muy bien Muy bien Muy bien Joder Ahora Vamos a ver Cuando Cuando Hostia me pica los ojos un montón Cuando regresemos Vale Al mapa Veremos a ver si nos han tocado Cartas nuevas Vale Perdona Perdona pero es que me están llorando los ojos Ahora mismo Me están picando y me están llorando los ojos Las dos cosas Ostias Mirad de la criatura esta eh Mirad la criatura esta Que chulada de criatura Level 5 ya He subido dos niveles eh O tres A ver un segundo Vale He subido tres niveles Tres niveles Hostia Tenía nivel 2 y nivel 5 ahora Bien muy bien Muy bien Vale librería Esta carta es nueva Concentración Vale Esta no la tenía yo Lanzate Tres hechizos Y eh Vale Esto será Un bufo Que cuando yo lance Tres hechizos En el En el hechizo Siguiente Me dará un 40% Más Digo yo No sé O 40 puntos más No lo sé A ver si traducen ya el juego Porque La verdad es que es una putada El no Mirad Todos estos son Son jugadores Vale Mirad Estos dos son jugadores Y nada Y aquí se va a quedar El video por ahora Vale Porque mirad Esto es una ciudadela nueva Que de hecho Esta ciudadela No ha pasado O sea Esto es otro mapa Donde podemos hacer eventos Enemigos nuevos Cartas nuevas Misiones nuevas Y Lo que más Me ha gustado De todo esto Es La forma En la que En la que Tenemos que llegar hasta aquí Vale Porque nos han hecho Recorrer Unas ciertas mazmorras Que es el camino Que hay que recorrer A la fuerza Para poder llegar A un sitio seguro Está muy guapo Porque esto significa Que la historia No es una historia Que Que la metan Por meter la historia Vale No Si no es una historia Que tiene un peso Vale No es No es una obra maestra Vale Por lo menos Lo que yo estoy entendiendo No es una obra maestra Pero Tiene Una historia Detrás Una historia Bastante interesante Y un Y una Y una consecuencia De De acciones Mirad Ahora ha sonado aquí El World Boss Vale Yo como no tengo todavía Ningún portal abierto No voy a ir Hacia el World Boss Porque voy a tardar Mucho Vale Y esto lo vamos a dejar Para el próximo video Tendré ya Todos los portales Desbloqueados Vale Y os mostraré Si he conseguido Cosas nuevas Y demás Pero Me encanta Como van transcurriendo Los Los hechos Para llegar De un sitio a otro Vale Está muy guapo Los escenarios Están muy bien Me encanta El juego Es que me encanta La verdad es que Hacía muchísimos años Quizás Unos 15 20 años Que no jugaba A un RPG Vale Bueno Un MMORPG Por así decirlo Como es este caso Y la verdad es que Para Para El único juego En el que he entrado Me ha gustado O sea He acertado de lleno Y todo porque Es de las De las cartas De Magic Vale Me encanta Y nada No me lio más Para el próximo vídeo Portales desbloqueados Investigamos mapas Luchamos contra Warbosses Vale Porque quiero ver Si me tocan ya Los orbes de sombra Que no tengo ninguno Y he matado un montón De warbosses Y no me ha salido nada Soy un triste Pero no me ha salido nada Y quiero Que me salga Al menos uno Para poder desbloquear Más mejoras En mi En mi Mapa base Vale Así que nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima